Empezamos con nuestro panel de las entrevistas y saludamos a Arianna Tanca Maquiavelo. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y actualmente es la Ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Qué gusto, Ministra. Buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Ministra, en la actualidad se habla mucho del empoderamiento de la mujer y principalmente su rol en la sociedad. Usted, antes de ser ministra, estuvo vinculada mucho a podcast en los que se hablaba mucho de los empoderamientos de la mujer, pero usted ya conoce muy de cerca la realidad nacional. ¿Qué es lo que estamos viviendo las mujeres actualmente en el Ecuador? La verdad es que la realidad que viven las mujeres en el país es bastante alarmante. Mira, son 7 de cada 10 mujeres que han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta cifra hace dos años era 5 de cada 10. Es decir, la violencia en contra de la mujer está aumentando progresivamente mientras pasan los años. Hay otra cifra que nos debe alarmar aún más y es que en Ecuador cada 27 horas muere una mujer. Esto nos revela las fallas que estamos teniendo como sociedad, los patrones culturales con los que tenemos que enfrentarnos y trabajar mucho a nivel familiar con las mujeres, con las niñas, los niños y los adolescentes para sensibilizarnos sobre la violencia basada en género porque la mejor forma de combatirla es con la prevención. Y tenemos que trabajar, por supuesto, con las niñas, los niños, los adolescentes y trabajar en esta nueva generación para que estén mucho más sensibles ante la violencia basada en género. Realmente son cifras alarmantes, ministra. 7 de cada 10 mujeres en menos de 27 horas en el país. Pero usted habla de proyectos de prevención. ¿En qué consisten estos, ministra? Nosotros a nivel de prevención, nosotros trabajamos en cuatro ejes. Prevención, atención, protección y reparación. A nivel de prevención, nosotros trabajamos de la mano de diferentes ministerios, por ejemplo, con el MIES, con el Ministerio de Educación, donde capacitamos no solo a estudiantes, pero también capacitamos, por ejemplo, a docentes o a funcionarios públicos, desde operadores de justicia hasta otro tipo de servidores públicos, por ejemplo, personal del MIES que atiende este tipo de emergencias. Entonces, nosotros trabajamos con la herramienta de la educación. Por ejemplo, el año pasado capacitamos a 63 mil niños en todo el país en materia de enfoque de género, justamente lo que mencionaba hace un momento, de sensibilizar sobre la importancia de no cometer o no tener estas actitudes violentas en contra de las mujeres. Nosotros nos basamos muchísimo en el eje de prevención a través de la educación, pero también nosotros colaboramos con las casas de acogida y centros de atención integral. Tenemos firmados 27 convenios con estas organizaciones de la sociedad civil y, de hecho, en marzo, el presidente Daniel Novoa firmó el decreto 192. El decreto 192 declara el trabajo que hacen las casas de acogida y centros de atención integral como servicios esenciales para el Estado. En estas casas de acogida y centros de atención integral se acogen a mujeres que están saliendo del círculo de la violencia, se las atiende, se trabaja con ellas para que después de su paso por esta casa de acogida y centro de atención integral puedan retomar su vida libre, sin miedo y seguir contribuyendo a la sociedad. ¿Estas casas de acogida, ministra, son independientes de los centros Violeta en el país? Sí, así es. Nosotros trabajamos, por así decirlo, con cuatro instituciones. A nivel ministerial tenemos nuestras zonales, tenemos nueve zonales técnicas en el país, tenemos 44 servicios de protección integral en todo el territorio ecuatoriano, tenemos los centros Violeta y tenemos las casas de acogida y centros de atención integral que son organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, muchas de ellas tienen más de 40 años sirviendo a las mujeres, con la cual el Estado tiene un convenio para apoyarlos con presupuesto. Este año, por ejemplo, se asignaron 2.6 millones para las 27 casas de acogida y centros de atención integral que forman parte de nuestra red. Ministra, ahora, estos centros, estos denominados centros Violeta, se gestaron para coordinar en territorio acciones entre entidades, tanto públicas como las privadas principalmente, para reducir o anular el riesgo de la violencia en el país. ¿Estos están cumpliendo su cometido? Se lo pregunto porque, si bien esto data de otro gobierno, pero ¿cuál es la realidad actual, considerando el presupuesto con el que cuenta actualmente el gobierno actual? Sí, mira, los centros Violeta es un proyecto de inversión que empieza en el año 2018 y está pensado que hasta 2025 existe un centro Violeta en cada una de las provincias del país. Actualmente cotamos con ocho centros Violeta, este año vamos a abrir cinco centros Violetas más como parte del proyecto de inversión, pero adicionalmente vamos a abrir uno más que por primera vez se va a abrir un centro Violeta con Alianza Público-Privada. Este ministerio, y con la confianza que tiene el gobierno del presidente Daniel Novoa, ha logrado firmar un convenio con una empresa privada para abrir un centro Violeta con esta Alianza Público-Privada, es la primera vez que se hace este modelo de gestión en la ciudad del Coca, en Orellana. O sea, actualmente, ¿qué es lo que hacen los centros Violeta? Tenemos una trabajadora social, psicólogas y abogados. ¿Qué hacemos? Luego llega una sobreviviente, la atendemos, evaluamos el caso y se activa todo el protocolo. La asistencia legal en caso de que quiera seguir algún proceso legal, en este caso se contacta por ejemplo con la Defensoría Pública, quien tiene la competencia para representar a la persona. Luego continuamos con el trabajo psicológico y se hace una intervención social en el que también se evalúa, por ejemplo, el entorno familiar, también se le da atención a los niños en caso de tener hijos y ese es el trabajo que se hace de forma articulada, también con otros ministerios en caso de necesitar, por ejemplo, atención psiquiátrica a través del Ministerio de Salud o algún tipo de otra intervención médica que se lo hace a través del Ministerio de Salud o también otro tipo de servicios complementarios que normalmente lo trabajamos con el MIES. Entonces, esa es la articulación que se hace con los centros Violeta, pero también es muy similar a lo que hacemos con nuestros servicios de protección integral que lo tenemos en todo el país. Entonces, generalmente lo que hacemos, recibimos el caso, activamos el protocolo y dependiendo del caso que tenemos, pues articulamos con otros ministerios en caso de ser necesario. Por ejemplo, si es que hay que hacer algún tipo de intervención en una escuela educativa, coordinamos con el Ministerio de Educación para hacer una intervención para poder contener el tema psicológico, que también lo hemos trabajado de esa manera. Ahora que menciona usted el Ministerio de Educación, están trabajando en conjunto en estas campañas de prevención, porque si bien la violencia muchas veces se registra en su mayoría en la familia, lo importante es llegar a los niños, a las niñas, para que la violencia no sea tan, quizás tan normal en la sociedad, ¿no? Y que ellos vean que es normal que el padre agreda a la madre o incluso también a otros miembros de la familia, Ministra. Estoy muy de acuerdo con esa afirmación, porque de hecho, la incidencia de violencia tanto para las mujeres como para los niños, sucede en los círculos cercanos. Y los círculos cercanos bien puede ser la familia, como también puede ser en la unidad educativa. Y por eso nosotros tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio de Educación, con quien estamos trabajando también, por ejemplo, en protocolos. Protocolos para tener rutas de denuncia y de atención de forma unificada para poder atender los diferentes casos de violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes para poder dar una atención mucho más integral como Estado. Entonces, para nosotros es muy importante, por ejemplo, trabajar con los docentes para que los docentes también tengan herramientas para identificar cuando un niño está siendo parte de un círculo de la violencia. Y aquí hay una cifra muy importante. Por ejemplo, el tipo de violencia que más incide en los niños es la violencia psicológica, cuando están, por ejemplo, entre 5 y 13 años. Y luego, cuando ya son adolescentes, en cambio, son las mujeres las que sufren más violencia psicológica. Entonces, hay que también sensibilizarnos que la violencia, el único tipo de violencia no es la física, que no siempre es la más recurrente. Por ejemplo, la violencia más recurrente en el país hacia niñas, niños y mujeres es la psicológica. Y es una forma de violencia un tanto invisible, que es mucho más difícil de detectar. Y por eso nosotros trabajamos muchísimo en darle la herramienta, no solo a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, pero también a los docentes, a los operadores de justicia, a los diferentes funcionarios públicos, para que puedan identificar estas situaciones y poder prevenir una situación de violencia que puede escalar. Nosotros también trabajamos con una metodología que se llama el violentómetro, en la que detallamos los diferentes tipos de violencia que van gradualmente aumentando y que pueden terminar incluso en un femicidio. Entonces, por eso es muy importante concientizar que lo físico, el golpe, no es la única forma de violencia. También hay, por ejemplo, el acoso. Hay hombres que manipulan a las mujeres, incluso las agreden a través de los hijos, a través del patrimonio. Entonces, por eso hay que concientizar que no solo el golpe es el único tipo de violencia. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer un poco de hormiga, porque es trabajar con los niños, trabajar con la familia, trabajar un poco en la educación, para que esto que estamos sembrando hoy lo podamos cosechar en una sociedad mucho más equitativa, pacífica, en el futuro. Totalmente de acuerdo, ministra. Más que todo, que sea un compromiso de la sociedad en sí. Pero usted ayer compareció ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional para hablar de las acciones que se han emprendido sobre la implementación precisamente de estos programas, la ejecución de estos mismos, para proteger los derechos de las niñas, niños y también adolescentes del país. ¿Cuál fue el resultado de esta comparecencia, ministra? Podría decir que realmente la comparecencia salió bastante bien. Pudimos estar en esta prestigiosa mesa que es muy importante tratar temas que hoy hay que ponerlo sobre la mesa. Y es que estamos perdiendo una generación entera que está siendo reclutada por el crimen organizado. Y cuando hablamos de reclutamiento de menores, estamos hablando de trata. Nosotros en nuestros servicios de protección integral hemos atendido este tipo de casos. Contamos con los servicios que nosotros damos. Por ejemplo, recibimos al sobreviviente, hacemos la valoración, la contención psicológica, el trabajo psicológico. Y, por ejemplo, luego articulamos con el Niñez en el caso de ser necesario para moverla a una casa de acogimiento cuando son adultos, pues también trabajamos con esa metodología. Entonces, es muy importante. Aquí entra esta estrategia del uso libre del tiempo que se empezó en el año 2023 y se continuará hasta el año 2025, que es justamente intervenir en las escuelas con los niños de la mano del Ministerio de Educación para hacer actividades lúdicas, capacitaciones para concientizar sobre los temas relacionados hacia la violencia. Entonces, estamos trabajando de la mano de diferentes ministerios y, sobre todo, es importante recordar que desde el año 2022 el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ya no tiene competencias sobre el área de rehabilitación social, que antes sí las tenían. Estas competencias son estrictamente del SNAI, con quien también trabajamos para articular diferentes tipos de actividades e intervenciones para de esa manera poder prevenir cualquier tipo de violencia y, en nuestro caso, atender a través de nuestros servicios de protección integral a quienes han sufrido una vulneración de derechos. Ministra, usted al inicio de la entrevista mencionó que 7 de cada 10 mujeres están siendo violentadas en el país en menos de 27 horas en todo el Ecuador, pero ustedes tienen registros. ¿De cuáles son esas ciudades o esas provincias que son más vulnerables en casos de violencia contra la mujer? Sí, definitivamente las provincias de la costa, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Santelena y Pichincha son las provincias que más muestran los índices y la incidencia de violencia. Ahora, tenemos que tener algo bastante en cuenta, que estas cifras se recopilan, por así decirlo, a través de, por ejemplo, el nivel de denuncias o sentencias. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en las áreas rurales del país, muchas veces no se denuncia, no se siguen procesos legales por dos razones. En primer lugar, no hay acceso a los servicios del Estado y por eso también estamos trabajando de la mano de todo el gabinete sectorial, social, para llevar nuestros servicios a todas las mujeres y poder, por ejemplo, articular esos casos que muchas veces no llegan a las cortes o muchas veces no llegan al ministerio. Y en segundo lugar, porque muchas veces, muchas mujeres en la ruralidad no identifican que están en un círculo de la violencia y por eso nosotros tenemos un enorme compromiso con la mujer rural, primero, de llevar nuestros servicios, acercarlos hacia las mujeres rurales y hacer esta intervención para darle a la mujer rural herramientas para poder identificar lo que te comentaba hace un momento, de que si te intenta manipular tu dinero, es un tipo de violencia. Si intenta manipularte o controlar tu vida, es un tipo de violencia. Y sobre todo, no normalizar, por ejemplo, los golpes físicos, los insultos. Entonces, también tenemos que, si bien las provincias costeras y pichinchas son las donde más incide violencia, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en varias zonas rurales del país, la Amazonía, la Sierra Centro, hay un subregistro de este tipo de denuncias. Yo me atrevería a decir que la incidencia de violencia en el país es sumamente alta en todas las provincias. Ministra, bueno, antes de finalizar la entrevista, me gustaría conocer si en Víspares del Día de la Mujer ustedes van a realizar quizás algunos eventos para mujeres emprendedoras en zonas rurales del país para agasajarlas y también para a ellas incentivarlas para que sigan trabajando y principalmente que se sientan respaldadas a través de la gestión que usted realiza. Sí, mira, de hecho, el día miércoles estuvimos de la mano con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Inclusión Social en una feria que se llama Saberes y Sabores, donde justamente fue una feria de emprendimientos de mujeres rurales, los diferentes emprendimientos que vienen desde la ruralidad, que están en el programa de economía familiar campesina. Y de hecho, nosotros vamos a trabajar con el Ministerio de Agricultura en articulación con otros ministerios en una política pública que a nosotros nos ilusiona bastante, que se llama La Percha Violeta. Estamos buscando que los emprendimientos de las sobrevivientes, de la violencia basada en género, puedan llegar directamente del comerciante a una percha. Con esto ya contamos con el apoyo de un aliado estratégico, de una gran cadena a nivel nacional y esperamos en agosto hacer el lanzamiento oficial. Y bueno, yo ya me he comprometido con nuestras mujeres rurales de emeraldas para hacer el lanzamiento allá. En agosto la esperamos entonces acá en nuestros estudios para conversar sobre el tema, ministra. Mucho gusto. A usted también le decíamos un feliz Día de las Madres, señora ministra Arianna Tanca, quien es ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Un feliz Día de las Madres a todas las que nos están viendo y por supuesto a usted, mi querida. Y que tengan un lindo domingo celebrándolo en familia y recordando la importancia que tienen las Madres ecuatorianas en este país, que con sus manos que nos cuidan, también cuidan y sostienen al país.